Porque es nuestro deber, rendir cuentas de nuestros actos a la ciudadanía, vea nuestro noticiero semanal, construyendo la nueva ciudad, todos los viernes a las veinte horas, y su reprise, los días lunes, en el mismo horario. Porque es importante conocer el avance de obras, las gestiones que nuestras autoridades realizan, que ocurre con sus impuestos, a donde se destinan, recuérdelo, todos los viernes a las veinte horas, y su reprise, todos los lunes, en el mismo horario. Por este canal, o si prefiere, visítenos en la web, en www.youtube.com, slash gobierno de Catamayo. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo, trabajando juntos.